de dos de nuestros profesores de la maestría en Derecho Penal, el doctor Alejandro Chetman y la doctora Julieta Di Corleto, y estará moderado en esta oportunidad por nuestra ayudante de la maestría en Derecho Penal, la doctora Diana Veleda, quien también es graduada de nuestra especialización. Muchas gracias a todos. Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por tomarse el tiempo de estar acá hoy con nosotras para charlar un rato sobre discusiones actuales de legítima defensa, que es como llamamos a este encuentro. Les comento más o menos cómo nos vamos a manejar hoy. Las dos exposiciones se van a desarrollar una a continuación de la otra, y todas las intervenciones que quieran ir haciendo las vamos a concentrar en el chat de la sala de Zoom. Ahí les pedimos que nos indiquen para qué expositoras en la pregunta, dado que las dos exposiciones las vamos a hacer una seguida de la otra, y ahí nos indiquen su pregunta. Y bueno, dependiendo del tiempo que tengamos, vamos a tener que seleccionar algunas, o podremos hacerlas todas. Bueno, voy a comenzar presentando a Julieta. Julieta Di Corleto, como dijo Jessica, es profesora de la maestría en Derecho Penal en esta universidad, en la Universidad Torcuato de Itela. Es el LEM por la Universidad de Harvard, y también doctora en Historia por la Universidad de San Andrés, y bueno, y autora de múltiples publicaciones, en especialidad penal. Así que, bueno, bienvenida Julieta, muchas gracias por la generosidad de participar hoy, y bueno, te doy la palabra para que comiences. Bueno, muchísimas gracias, gracias Jessica, gracias Hernán, gracias Diana por esta posibilidad de tener un intercambio con Alejandro. Así que, bueno, les voy a compartir un PowerPoint que preparé para esta ocasión. No sé si estoy pudiendo mostrar la planilla entera o si se ve una fracción nada más. A ver. Bueno. Queda así, si no les molesta porque no estoy logrando modificar la pantalla. Bueno. Paradójicamente, para iniciar este debate sobre las discusiones, actuales sobre legítima defensa, recordé que hace unos cuantos años había trabajado sobre un caso que es de 1914. Es decir, voy a iniciar la discusión rompiendo un poco las reglas que estaban establecidas por el título, y a contarles el caso de Carmen Guillot. Carmen Guillot era una mujer que en 1914 vivía aquí con su marido, ella era originaria de la ciudad de Montevideo, y fue acusada de contratar a tres sicarios para matar a su marido. A lo largo del juicio y a partir de la reconstrucción que pude hacer de fuentes históricas, que son fuentes provenientes de las revistas de criminología de la época, donde se encontraron rastros de las piezas procesales, de la acusación que realizó el fiscal, de la defensa que hizo el abogado defensor, y también de las conclusiones a las que arribó el tribunal, se puede reconstruir un poco el caso y aquello que se alegó y aquello que se dio por probado en el expediente. Lo que había sucedido es que la víctima era una persona muy reconocida en esa época, vivía en una casa, en un barrio muy paquete, por decirlo en palabras simples, y lo que ocurrió en el caso fue tan importante o tuvo tanta repercusión que hubo una fuerte cobertura mediática. Las fotografías que ustedes están viendo son fotografías que se publicaron en caras y caretas, en una revista que ya tenía presencia en la ciudad de Buenos Aires para la época de 1890 aproximadamente. Y era una revista que era bastante consumida, pero también otros periódicos como La Tribuna, La Vanguardia, La Prensa y La Nación hicieron una amplia cobertura del caso. ¿Qué es lo que dijo Carmen Guillot en el caso? Lo que se pudo recuperar a partir de los informes médicos que se presentaron en ese caso, Carmen Guillot contaba y contó que era víctima de violencia. Ustedes aquí ven que era lo que ella específicamente alegó, donde se daba cuenta de una situación de violencia bastante sistemática. Ahora bien, ¿cuál fue la resolución que tuvo este caso? El abogado defensor alegó que el problema de Carmen Guillot tenía que ver con una situación de inimputabilidad y obviamente no hizo ninguna referencia a estas referencias que hacía Carmen Guillot. La cárcel mil veces antes de vivir con este hombre es una de las frases que fue plasmada en una entrevista que le hicieron a ella en el diario La Razón. Ahora bien, a pesar de este alegato que hizo el fiscal, lo que me parece importante recuperar de esa época es pensar cuáles eran las condiciones de las familias en el momento en el que sucedió este hecho. Por un lado, tenemos una regulación que establecía la inferioridad jurídica de las mujeres en términos de capacidad, estaban además sometidas a la autoridad del marido. El matrimonio era indisoluble, no había posibilidades de salida y no había un reconocimiento de lo que representa la violencia en el ámbito de las relaciones intrafamiliares y en concreto para las mujeres. ¿Qué se dijo en el expediente respecto de Carmen Guillot? El fiscal del caso y la acusación estuvo centrada en, por un lado, una alegación sobre la locura que entendía que padecía Guillot, una locura que en la época nunca llevaba a una declaración de inimputabilidad o de exclusión de la pena, sino que justamente por las tensiones que existían entre el positivismo o las pretensiones positivistas y cómo los jueces receptaban esas ideas, en este caso no fue una defensa que tuvo, digamos, para el defensor, que tuvo buen resultado y para el fiscal fue un argumento más que contribuyó a pedir la prisión perpetua por tiempo indeterminado. Otra de las cuestiones que se cuestionaba de Carmen Guillot tenía que ver con su sexualidad promiscua, con el hecho de que ella había abandonado su hogar de origen a una edad muy temprana, y también se analizó cómo Carmen Guillot cuidaba a sus hijos. Carmen Guillot tenía seis hijos y algunas de las piezas procesales cuestionan que el tiempo que le dedicaba a ella al cuidado de su descendencia era bastante escaso. Las particularidades de este caso, a mí me parece que lo que nos traen aquí al presente es una información genética, digamos, es cuál es el ADN que tenemos en nuestras decisiones judiciales en la actualidad. El caso de Carmen Guillot es un caso que hoy por hoy diríamos que es un caso de no confrontación, tenemos la particularidad de que ella no fue la que arremetió contra el marido, sino que contrató a tres personas para que la hicieran, dos de los cuales fueron los últimos condenados a muerte en nuestro país. Así y todo, me parece que es un caso que nos permite ingresar a estas discusiones actuales reconstruyendo un poco el contexto, reconstruyendo el contexto y al mismo tiempo nos permite bajar y mirar, digamos, de una manera más microscópica cuáles eran los argumentos de los jueces y en qué medida hoy podemos decir que están vigentes o no en relación con el contexto en el cual nos encontramos. Voy a concentrarme o voy a contarles un poco lo que pudimos recopilar en términos de jurisprudencia más actual de situaciones de legítima defensa en casos de confrontación. Claramente los más difíciles son los casos de no confrontación y esa va a ser la presentación de Alejandro que se va a centrar en esa cuestión que es mucho más problemática que los casos de confrontación. Pero así, a pesar de que podríamos decir que estos casos de confrontación no presentan dificultades, cuando tenemos actores específicos las respuestas de los tribunales se complejizan. Quisiera hacer mención entonces brevemente para poner, digamos, no conociendo a la audiencia, nos estamos refiriendo a cómo se debe aplicar el artículo 34, inciso 6 del Código Penal y cuándo vamos a entender que estamos ante una situación de legítima defensa. Entonces nuestra norma nos habla de la necesidad de que haya una agresión ilegítima, de que la defensa sea necesaria y el medio empleado sea proporcional o una necesidad racional, que es lo que específicamente apunta la norma. Y por último, en relación también con el vínculo con la agresión ilegítima, que no haya habido una provocación suficiente por parte del que se defiende. ¿Cómo se deben interpretar estos casos? ¿Qué es lo que pasa cuando los llevamos a la realidad de los tribunales? Aquí escogí solamente dos casos que fueron adversos en nuestros tribunales porque lo que encontramos en esas decisiones son algunos de estos sesgos que me parece que permiten pensar en cómo las características de los actores que intervienen en estos hechos en los que buscamos la aplicación de la legítima defensa hacen a la resolución del caso. Por un lado tenemos el caso de la cámara... A ver, esperen un segundo. No tengo forma de ampliar la pantalla. El caso Torres, fíjense la fecha, es muy reciente. Aquí tenemos el caso de una mujer que pertenecía a una comunidad indígena que estaba casada con un criollo. Desde el inicio de la relación se documentó y estaba probado en el expediente que ella padecía violencia. En una oportunidad él ingresa a la casa ebrio, le empieza a golpear, ella toma el cuchillo que es lo primero que encuentra en su defensa y lo mata. La pena que le aplican es de dos años y cinco meses de prisión y le establecen una calificación de homicidio en exceso de legítima defensa. El segundo caso es de la cámara de Trelew y acá lo que tenemos es también una situación de confrontación donde en lugar de aplicar la legítima defensa, el 34 inciso sexto, califican al hecho como un homicidio en estado de emoción violenta y la cámara determina que es el tribunal el que debe hacer esa especificación. Ahora bien, es cierto que estos casos tienen penas atenuadas y reciben penas atenuadas, pero la pregunta es qué es lo que llevó a los jueces a descartar la legítima defensa. Fíjense ustedes la cámara de Formosa, la cámara de Formosa por un lado reconoce que hay una agresión ilegítima, que la mujer había sido víctima de una agresión ilegítima, que estaba probado también que ella padecía violencia en forma permanente, había un informe psicológico que nos permitiría a nosotros pensar hoy, al menos por cómo está reconstruida esta sentencia, que hablaba de un síndrome de la mujer golpeada, es decir, una condición psicológica que la ponía en parte en un estado de incapacidad de defenderse, en un estado de desamparo. Y finalmente dice, su accionar fue más allá de lo autorizado para repelar ese ataque actual, inminente y grave. Es decir, reconoce la actualidad, la inminencia y la gravedad de la agresión que había cometido el sujeto y, sin embargo, desconoce, apunta a negar la necesidad de la defensa y a cuestionar la proporcionalidad de la defensa aduciendo que había utilizado un cuchillo. Fíjense ustedes que al final termina negándole la posibilidad de una legítima defensa porque entiende que en realidad esta mujer debió o haberse alejado del lugar, o encerrarse en su domicilio, o incluso impedir el ingreso de su expareja. Es decir, ni siquiera, más allá de los problemas de argumentación y de la falta de lógica, me interesa acá rescatar estos puntos claves. ¿Qué es lo que vamos a entender por una agresión ilegítima? ¿Qué es lo que vamos a entender por la necesidad racional del medio empleado? ¿Dónde vamos a medir entonces la proporcionalidad de la respuesta? Y finalmente, si vamos a reconocer que frente a situaciones de violencia de género en el ámbito intrafamiliar, esta posibilidad de defensa se va a mantener en las respuestas de los tribunales. En el caso, en cambio de Trelew, lo que encontramos es que también la Cámara reconoce que había una situación de violencia, que era una violencia que estaba sostenida en el tiempo, pero que ese contexto no es algo que deba influir para analizar el hecho concreto. En el caso, lo que estaba sucediendo era que finalmente el varón de la pareja había accedido a irse de la casa y en el momento en el que fue a recoger sus cosas, la tiró a la mujer contra la cama y ella se defendió también utilizando un cuchillo. Otra de las cuestiones que aparece aquí en la argumentación es que para la Cámara no parecía compatible que una persona, digamos, que no había acá una situación de defensa, sino que lo que le pasó a esta mujer es que llegó a un límite. Y lo que entiende es que sería irrazonable que para un agresor, digamos que para una persona que ejerce violencia sobre otra, se quiera ir, que se está yendo del hogar, arremeta contra la pareja. Según la hipótesis del tribunal, si ya decidió separarse, no habría motivo para agredirla. Ahora bien, esto es información, digamos, las estadísticas y lo que demuestran los informes de género es que los momentos de la separación son los momentos más violentos y los más frágiles a la hora de resolver conflictos en situaciones de violencia de género. ¿Por qué tenemos estas decisiones en nuestros tribunales? ¿Y cuántas más hay? Y aquí es otra pregunta que se nos abre, que escapa claramente a la discusión que estamos teniendo hoy, y es la falta de transparencia en las sentencias de nuestros tribunales. Es muy difícil acceder a información sobre los resultados de casos específicos. Hoy por hoy la visibilidad que puede llegar a tener el movimiento de mujeres quizás nos permite conocer otros casos. Recientemente hubo uno en Santa Fe, donde también una Cámara revirtió la resolución de un tribunal oral de una mujer que se había defendido en un contexto de violencia. De manera más reciente, digamos, hace unos días, la Cámara del Crimen tuvo otro caso, que tampoco está publicado, sino que accedí por otras fuentes, de una mujer que, viviendo en situación de calle, en un contexto de violencia, su marido o su pareja le quemó el colchón. Y ella, después de apagar el colchón, arremetió contra él y intentó, lo agredió con un cuchillo y lo generó una lesión. Ese caso, que también es otro caso que podemos problematizar incluso cuando estamos ante una situación de confrontación y cuando no, es decir, te quemo tus pertenencias y ni bien se apaga el fuego la agresión cesó o estamos en un contexto donde el conflicto aún sigue vivo, es algo para discutir. Pero bueno, es interesante ver cómo estos casos se repiten e incluso los tribunales no son muy abiertos a pensar la legítima defensa en casos de mujeres golpeadas en su puesto de confrontación de manera abierta. Y esto a pesar de que tenemos decisiones de nuestra Corte Suprema. Lo que yo desconozco en este momento es cuántos tribunales supremos o cuántos tribunales superiores de nuestra región tienen casos en donde el más alto tribunal llegó a expedirse sobre esto. Sin embargo, veamos a ver qué es lo que dice nuestro tribunal. Y aquí este cuadro no salió muy claro en la comparación que estoy haciendo, las líneas no fueron muy precisas, pero voy a tratar de ordenarlo con mi exposición. Tenemos un primer caso que llegó a la Corte Suprema, que es el caso Leiva, del año 2011, y tenemos el caso RCE, del año 2019. La particularidad de estos casos es que en los dos supuestos la Corte se remite al dictamen del Procurador General de la Nación. ¿Por qué digo esto? Es, ¿cuál es? Y es algo que además vamos viendo en casos que involucran cuestiones de género de la Corte, donde la Corte se remite a lo que dice el Procurador. Es decir, no hay un voto construido, no hay un fallo construido desde la Corte, sino una remisión a aquello que sostiene el Procurador. Esta es una pregunta para quienes estudian entonces el funcionamiento de la Corte Suprema, a ver qué es lo que está, o qué sucede en los casos de género donde no tenemos una reflexión por parte del más alto tribunal sobre el tema. ¿Cómo ingresan en los dos casos? En los dos casos el Procurador hace referencia a la arbitrariedad. En el primer caso, que es en el caso de Leiva, hace un análisis detalladísimo de cómo debió haberse valorado la prueba. Y en el caso de RCE de 2019, también arguye que es un problema de arbitrariedad y que es un problema de cómo ha sido valorada la prueba. Lo interesante aquí es que se agrega una cuestión particular que está insinuada y que me parece que debería ser profundizada en los lineamientos o en las explicaciones o en las decisiones de la Corte Suprema, y es que plantea la conexión inescindible con la Convención de Belén-Dópará. Ahora bien, no plantea esto como una conexión inescindible con la CEDAW, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación. No identifica en sí mismo un problema de discriminación, sino un problema de arbitrariedad. Y acá, en esta distinción conceptual, a mí me parece que hay algo sobre lo que deberíamos empezar a trabajar con un poco más de énfasis. Es cierto que el tribunal más adelante arguye que, en el caso de RCE, que había habido múltiples prejuicios por parte de los tribunales, e indica que estos prejuicios son, digamos, un elemento de discriminación. Fíjense en el caso Leiva, una cuestión que descubrí en la relectura, y es que el Procurador General se queja de la escasa prueba que hay en el expediente y de todas las dudas que le genera la falta de investigación por parte de los tribunales de origen de toda la, como llamamos en tribunales, la evacuación de las citas del imputado. Es decir, el tribunal no indaga sobre el contexto, o el fiscal no hay una indagación fuerte sobre el contexto de violencia, o sobre por qué la mujer quedó hospitalizada después del hecho puntual en el que ella se defendió, al punto que lleva al Procurador, entre paréntesis, a decir que fue a buscar información en la web para entender un poco más qué era lo que había pasado en este caso. Solamente los votos de Argibay y de Highton de Nolasco, que ellas dos hacen una mención, digamos, se remiten a lo dicho por la mayoría, que se remite a su vez al dictamen del Procurador, y al mismo tiempo ellas hacen la referencia de que aquí se debe tener en cuenta lo sostenido por la Convención de Belén de Opará y también por la Ley 26.485, que hace referencia a la necesidad de una valoración de la prueba amplia y a un trabajo de recolección de elementos probatorios profundos. En este caso, en el caso más reciente, RCE, también observamos un avance y no solo cita jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre estándares de igualdad y no discriminación, sino que también se remite a la Recomendación General Nº 1 del MESECBI, que está especialmente dedicada a la cuestión de la legítima defensa de mujeres en contextos de violencia de género. Otra particularidad que tampoco estaba referida en el caso de Leyva es que en este caso de RCE, el tribunal lo que sostiene es que el principio del individuo prorreo también alcanza a los elementos del tipo subjetivo y que por lo tanto el argumento sobre la pretensión de defensa de la mujer debía haberse adoptado, a lo sumo, una posición favorable a su defensa. Pero vayamos a ver con más detenimiento ahora los nudos problemáticos, es decir, esto es como una, si se quiere, digamos, un análisis más general de las dos sentencias, pero si nos detenemos a ver qué es lo que dicen respecto de uno y otro, también vamos a encontrar algunas cosas interesantes. Veamos qué nos dice respecto de la agresión ilegítima, qué era lo que había en cada caso. En el caso de Leyva teníamos que a las cuatro horas del homicidio la mujer presentaba todas estas lesiones que están aquí y queda por mencionar adicionalmente todas las cuestiones previas, es decir, el informe psicológico que rescate el historial de violencia, es decir, cómo estaba comprobada la situación de confrontación en este supuesto particular. Lo mismo sucede en el caso RCE, donde la violencia también estaba documentada, es decir, también estaba identificada la situación de confrontación y en el caso también había prueba de la violencia previa, de denuncias que había realizado la mujer y de los hijos que también habían sostenido que su madre era víctima de violencia. En relación con la necesidad racional del medio empleado y con la proporcionalidad, la Corte también hace aquí algunos ajustes y fíjense ustedes qué es lo que desató o qué es lo que habría desatado la confrontación en el caso RCE, que fue la falta de saludo. Es decir, la falta de saludo motivó que el agredido o el que resultó lesionado, en este caso, tuviera una reacción violenta. En síntesis, una de las cuestiones, me parece a mí, más interesantes, o problemáticas más que interesantes para pensar, es cómo cuando discutimos sobre situaciones de legítima defensa en contextos de violencia, parece que los casos más difíciles son los casos de no confrontación. Y tienen muchos aspectos que son de una gran dificultad teórica, pero lo cierto es que encontramos en nuestro país aún tribunales donde no recogen los estándares, digamos, o que no recogen los estándares siquiera tradicionales de legítima defensa, aplicados a supuestos de mujeres que se defienden de agresiones por parte de sus parejas. Y esto me deja, digamos, para concluir, pensaba en algunas preguntas. Si podemos pensar en qué son los elementos distintivos de estos casos. Si podemos pensar en víctimas, si podemos pensar en agresores, si podemos pensar en situaciones de violencia concreta, si vamos a detallar alguna característica particular de estos actores, que podamos establecer un cuadro de distinciones. Pensaba si el sexo y el género de los actores es relevante en las resoluciones de los casos y en la aplicación del estándar de legítima defensa. Y si bien acá estamos tratando, o en este, al menos mi exposición, se centró en casos de mujeres cis y varones trans, una pregunta que se nos abre es qué es lo que sucede con varones o mujeres trans. Y ahí tenemos mayores dificultades. Y los medios de comunicación nos dan cuenta de casos donde ni siquiera en estos supuestos se aplican la normativa correcta de la legítima defensa. La tercera pregunta es, ¿qué es lo que puede aportar un enfoque de género a la dogmática penal? Y acá, esta es una pregunta que justamente realizaba en uno de los cursos de posgrado de este año, que es, bueno, es razonable pensar que hay una dogmática penal con perspectiva de género. ¿Hay algo particular para ajustar en la mirada y en la interpretación que tenemos sobre las normas? En principio creo que tiene que ver con una mirada de igualdad y no discriminación, y en cómo estamos atentos al impacto que pueden tener estas normas para diferentes grupos. Esto es algo que en principio no parece traducido en las decisiones de la Corte, al menos sería interesante que esbocen y que identifiquen acá la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer como el instrumento específico que viene a interpelar, para usar una palabra, a los operadores judiciales. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar para encuadrar estos casos como supuestos de discriminación? ¿Tenemos que seguir enfocándonos en los estereotipos o tenemos que hacer un esfuerzo adicional? ¿Es este un problema de prueba o es este un problema de interpretación legal? Bueno, estas son algunas de las preguntas que dejo abiertas para que podamos, en la medida en la que la virtualidad nos lo permita debatir, y si no también para dejar el diálogo abierto con los demás expositores, con Alejandro, con Cecilia y con Leandro. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Julieta. Si querés podés dejar de compartir, eso, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Julieta, súper interesante tu exposición. Les pido a todos que si quieren vayan dejando sus preguntas para Julieta en el chat, y después las vemos hacia el final. Bueno, ahora va a seguir en la exposición Alejandro Chetman, Alejandro es profesor plenario y director de la carrera de abogacía, acá en la Universidad de Torcuato y Tela, él es investigador adjunto del CONICET, y además es autor de múltiples publicaciones de Derecho Internacional, Derecho Penal, y también sobre el tema específico que nos convoca hoy. Así que bueno, muchas gracias Alejandro, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias Diana, Fernanda, Jessica. La verdad es que es un placer compartir la charla con Julieta, y bueno, con Cecilia y Leandro la semana que viene. Voy a compartir también pantalla, a ver cómo... ¿Se ve bien? Espero que sí. Bueno, yo quiero hacer dos cosas, en algún sentido, que creo que se complementan bastante bien con lo que decía Julieta recién, o con lo que decía Julieta recién. La primera tiene que ver con volver sobre esto que decía ella del ADN de la legítima defensa, y que yo pensaba como el paradigma de la legítima defensa, si hay un paradigma muy masculinizado de la legítima defensa, y yo creo que sí, y cómo eso impacta en la evaluación de los casos. Y el segundo punto, es un punto más normativo, es proponer un estándar para ver cómo se resuelven los casos. Entonces la primera parte va a ser sobre identificar sesgos, que yo creo que podemos ver en cómo los tribunales y los sistemas jurídicos resuelven algunos de estos problemas. Y la segunda parte de la exposición va a tener que ver con tratar de afinar un poco el estándar que tenemos que aplicar en este tipo de supuestos. Es un argumento de, lo que podríamos decir, filosofía práctica o ética normativa. No es un argumento específicamente vinculado al derecho penal argentino, pero como vamos a ver, es muy aplicable al derecho penal argentino. Entonces, para ver el ADN y estos sesgos, o el paradigma y estos sesgos, yo les propongo dos comparaciones que a mí me parecen bastante elocuentes. En primer lugar, dos casos, el de Sarah Thornton y el de Barry Cain, son dos casos resueltos en Estados Unidos. Sarah Thornton recibe cadena perpetua por asesinar a su marido mediante puñaladas, luego de que el alcohólico y violento, probablemente violento, le dijese, luego de una discusión, que la iba a matar mientras dormía. Entonces ella, al ser amenazada, ataca a su marido y lo mata, y es condenada a cadena perpetua. Barry Cain tiene una situación completamente distinta. Él aparentemente estaciona de manera desconsiderada su vehículo y es confrontado por su víctima, otro varón, y empiezan a pelearse y su víctima se acerca a él con un cuchillo y Cain lo mata con un revólver automático. En ese caso, nada de cadena perpetua, el juez ordena al jurado que absuelva a Cain y de hecho no se le exige ni que se retire, ni se le exige que sea efectivamente atacado, no se le exigen. Entonces, en dos situaciones, como Julieta lo llamaba, confrontacionales, pareciera ser que hay una disparidad grande de tratamiento por parte de los tribunales. La segunda comparación que me parece a mí elocuente en términos del ADN de este área del derecho penal en particular y de la filosofía práctica en particular, tiene que ver con efectivamente situaciones no confrontacionales. Entonces, en un caso en Estados Unidos, la mujer víctima de violencia llega un momento en el que se siente amenazada y cuando su marido duerme lo mata. Ella explica en el caso que lo que ella sabía es que normalmente cuando él se iba a dormir muy borracho se despertaba y la golpeaba o ella podía prever que iba a ocurrir una situación de violencia o creía que el patrón era que cuando se despertara el marido iba a sufrir violencia por parte de él y el tribunal no acepta ninguna justificación y entiende que como no había inmidencia y no había inmediatez en la agresión que ella estaba por sufrir, aceptar la justificación de ella sería, y acá cito, como saltar al abismo de la anarquía. Entonces, a la mujer no se le permite actuar de manera no inminente, a los varones en algunos casos, y acá hay unos desarrollos recientes en Colombia y en México que para mí son muy interesantes, en Colombia y en México en el uso de la fuerza contra las BACRIMS, las bandas criminales que se desarrollaron después de la disolución de muchos grupos paramilitares, que son bandas más pequeñas como lo que llamamos normalmente crimen organizado. El gobierno colombiano sostuvo que era permisible para las fuerzas de seguridad disparar sin preguntar, es decir, usar las guerras del derecho internacional humanitario que no exigen ningún tipo de inminencia, o sea, no exigen ningún tipo de... O sea, uno puede en el derecho internacional humanitario matar a un soldado que se está bañando, digamos, ese es el ejemplo característico. Y lo mismo entienden las autoridades colombianas y las autoridades mexicanas respecto de los carteles, no hay ninguna necesidad de dar huevos de alto, no hay ninguna necesidad de que la persona a la que van a disparar o usar fuerza letal contra ella esté a punto de dañar a una tercera persona. Entonces, yo no estoy hablando acá de si un caso es justificado y el otro no, simplemente marcar que hay un tratamiento completamente desigual. En un caso parece que la falta de inminencia nos lleva a la anarquía, en el otro caso parece que la falta de inminencia es totalmente legítima y se trata así. Entonces, hay algo ahí, como creo que decía Julieta, y que podemos ver en estas comparaciones, que muestra que efectivamente hay algo en el ADN de la legítima defensa que está pensado con una perspectiva de la defensa por parte de varones contra ataques de varones y toma poco en cuenta o es poco sensible a las situaciones de las mujeres víctimas de violencia. Entonces, ahora paso al segundo punto que me interesaba tratar. Y bueno, vuelvo sobre el Código Penal Argentino y el artículo 34 sobre legítima defensa y me interesa especialmente centrarme, obviamente está la cuestión de la agresión ilegítima y cómo interpretar eso, pero en esta idea de necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Porque ahí se colapsan tres elementos diferentes. Por un lado, el daño que uno va a causar, que la víctima va a causar defensivamente debe ser proporcionado a la agresión que está por sufrir o al daño que va a sufrir. En segundo lugar, se entiende que debe ser eficaz la acción defensiva, es decir, que una acción defensiva que no va a evitar el daño que va a sufrir la víctima en principio no estaría abarcada por la legítima defensa. Y el tercer requisito es que no tiene que haber un medio menos lesivo disponible. Entonces, eso es una interpretación más o menos estándar en teoría del derecho penal, de qué significa una disposición como la idea de necesidad racional del medio empleado. Y la idea que yo tengo es ver cómo funcionaría en este tipo de supuestos y qué tipo de exigencias genuinas genera. Entonces, necesidad racional del medio empleado se ha construido o se ha querido construir muchas veces sobre la base de la idea de inminencia. Es decir, bueno, la agresión tiene que ser inminente o el daño tiene que ser inminente. Ahora, ¿qué significa inminencia? Tendemos naturalmente a pensar que inminencia es lo mismo que en Mediatez y en realidad hay buenas razones para pensar que no es exactamente lo mismo. Un ejemplo que se da es el ejemplo de, digamos, no es un ejemplo de derecho penal, pero podríamos construir ejemplo de derecho penal, pero el ejemplo que se da es el del caso del hundimiento. Entonces, supongan que unos marineros saben que el barco en el que viajan va a hundirse en algún momento de los próximos 10 días y en ese momento están justo en la costa, pero se están alejando y internándose más adentro. Ellos tienen un deber de no abandonar el barco. Ahora, la pregunta es, ¿deben esperar a que el barco esté en peligro inmediato, temporalmente, de hundirse para abandonarlo? ¿O es el peligro suficientemente inminente para abandonar el barco en ese momento en el que es más seguro para ellos abandonarlo porque están cerca de tierra? Y la respuesta es obvia, que ellos pueden abandonar el barco en ese momento y no necesitan esperar hasta que el daño sea inminente en el sentido de inmediato para poder abandonar, sino que hay otra idea de inminencia que tiene que ver con inevitabilidad o dificultad para evitar. Y la inmediatez cumple un rol diferente que podemos entender como un rol epistémico, es decir, que es más fácil prever que el daño va a ocurrir cuanto más inmediato sea. Ahora, que sea más fácil no significa que uno no pueda prever daños temporalmente más alejados. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que operar con una idea de inminencia un poquito más sofisticada que la idea de meramente inmediatez y esto es relevante para el tipo de supuestos no confrontacionales que estamos viendo. El segundo aspecto que a mí me parece interesante discutir, es un poquito más complicado, voy a tratar de hacerlo lo más claro y sencillo posible. Si no se entiende bien en las preguntas, estoy disponible para tratar de aclararlo. Seth Lazar, que es un filósofo que trabaja en Australia, tiene un trabajo sobre necesidad que es muy bueno y él entiende que necesidad en el sentido de última ratio o de obligación de utilizar el medio menos lesivo, tiene que entenderse de una manera un poquito más compleja. No es simplemente que la víctima no está obligada, perdón, que la víctima está obligada, está mal escrita y está obligada a elegir el medio menos lesivo siempre. El medio menos lesivo tendría que ser por lo menos igualmente idóneo o suficientemente idóneo que el medio más lesivo. Es decir, la víctima, si tiene un medio menos lesivo, que tiene una probabilidad muy baja de asegurarle la defensa, no está obligada a usarlo. Puede usar un medio que sea más lesivo en la medida en que esa elección esté justificada. La forma de justificarlo, Lazar dice, bueno, el daño marginal infligido por la víctima deberá estar justificado por el daño marginal prevenido. Es decir, que uno como víctima tiene dos medios. El medio A, que es tirar una zapatilla, el medio B, usar un cuchillo. Ahora, si tirar la zapatilla tiene un 5% de probabilidades de evitar la agresión ilegítima, y usar el cuchillo tiene un 95%, bueno, uno no está obligado a tirar la zapatilla. Uno puede usar el cuchillo en la medida en que usar el cuchillo prevenga una agresión suficientemente grave. Entonces, esta idea de idoneidad entendida dentro del principio de necesidad indica que uno no siempre está obligado a usar el medio o menos lesivo. Va a depender de las circunstancias concretas. Y el estándar que yo propongo es un estándar más o menos sencillo, que es que no se debe exigirle a la víctima que soporte un costo que razonablemente considere ella desproporcionado por usar un medio o menos lesivo. Es decir, que la víctima de la situación tiene distintos medios para elegir y no siempre le vamos a exigir que soporte el costo de usar el medio o menos lesivo. Vamos a ver qué es lo que está en juego para la víctima. Y eso tiene que ver justamente con la idea de necesidad en casos de violencia de mujeres contra hombres, que, digamos, de defensa de mujeres contra hombres que ejercen de manera sistemática violencia contra ellas, porque normalmente se les pide a esas mujeres, no, ustedes tienen que llamar a la policía, no, ustedes tienen que salir de su domicilio. Entonces la pregunta es si ellas están genuinamente obligadas a usar esos medios menos lesivos para detener la agresión que ellas sufren o van a sufrir en un futuro previsible. Entonces veamos un poco qué sería razonable entender o qué sería razonable para una mujer en este tipo de condiciones para justamente ver si les vamos a exigir que se arriesguen, o sea, que asuman el riesgo adicional a los efectos de elegir un medio o menos lesivo. Entonces, si uno mira el contexto en el que actúan, las estadísticas actuales muestran que es mucho más probable para una mujer sufrir violencia en manos de su pareja que violencia proveniente de extraños y que muchas mujeres obviamente han sido asesinadas o lo han sido por sus esposos, parejas o amantes, que más del 51% de las veces la mujer es asesinada dentro de su hogar y más del 95%, cerca del 95% de los homicidios en todo el mundo son varones. Y acá se pone un poco más interesante, es decir, además las mujeres actúan en un contexto en donde la policía normalmente tiene sesgos en contra de intervenir en situaciones que considera tradicionalmente, volvemos al ADN, domésticas o privadas. Es decir, la policía tiene un sesgo de no meterse en el hogar, de quedar afuera y ni hablar si el policía es un policía varón y tiene algún sesgo de no creerle a la mujer, o es decir, un montón de sesgos que también sabemos que existen. Entonces, ¿en qué medida la respuesta de la policía o la actuación de la policía normalmente trae soluciones? Y en el mismo sentido, Aileen McCorgan hace otro argumento, es acudir a la policía para obtener protección o simplemente escapar puede no constituir alternativas adecuadas al uso de la fuerza, ya que puede haber experiencia de que son puramente temporarias. Es decir, ¿en qué medida nosotros podemos asegurarle a la mujer, es decir, mirá, si vos te escapás de tu hogar, salís de tu hogar, o si vos vas a la policía, la situación de amenaza, la situación de estigamiento, la violencia va a cesar. Bueno, muchas mujeres en muchos lugares del mundo, y la Argentina no es una excepción, saben perfectamente que esa solución no les resuelve el problema. Saben por experiencia que van a la policía y no les dan pelota, o van a la policía y la policía les da pelota, pero no puede hacer nada. Entonces, la pregunta vuelve a ser, ¿en qué contexto actúan estas mujeres tal que les vamos a exigir que sigan arriesgándose, sigan poniéndose en riesgo, en lugar de tomar una medida que ellas ven como necesaria y sobre la que no tienen alternativa? Entonces, obviamente esto va a requerir un análisis mucho más específico en cada caso, en función del tipo de violencia, el tipo de situación, el contexto específico, y sobre todo las instituciones con las que se cuenta. Entonces, algunas conclusiones que uno podría sacar. Bueno, acá el punto clave es, ¿cuándo le vamos a exigir a una persona soportar el riesgo que conlleva retirarse, es decir, no defenderse, o no actuar en un momento determinado? ¿Cuándo vamos a considerar que es proporcionado para esa persona no soportar ese riesgo? Riesgo que puede ser para su salud física, su salud mental, riesgos generalmente muy importantes. En segundo lugar, ¿qué vamos a decirle a esa persona cuando es el propio Estado, cuando son nuestras propias instituciones las que fallan en otorgarle la seguridad, las garantías adecuadas que hacen que uno le pueda exigir? Es decir, esta idea de le vamos a exigir a una persona que no se defienda porque tiene otros medios, bueno, ¿en qué medida los medios que nosotros estamos proporcionando como sociedad son suficientemente adecuados para pedirle que acepte un riesgo adicional a su integridad física y mental? Y en tercer lugar, el tercer aspecto que a mí me parece muy importante para analizar estos casos, es que tenemos que ser conscientes que el ADN de este área del derecho, los sesgos que... que lo habitan, están muy fuertemente teñidos por consideraciones de género vinculadas a las ideas de defensa de varones contra varones, en peleas, en conflictos armados, en situaciones, digamos, estándares. Y que tenemos que ser sensibles a que no siempre se puede... De hecho, que normalmente tendríamos que no evaluar las situaciones de las mujeres que se defiendan con los mismos ingredientes que usamos para entender la violencia entre varones en situaciones habituales. Es decir, que hay un sesgo, o un sesgo, sí, de género muy fuerte en este paradigma, que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar las dos dimensiones anteriores del problema. Es decir, la capacidad de protección del Estado, la exigibilidad de la... del soportar un riesgo mayor. Y sobre la base de eso, creo yo, tenemos un estándar que podría ayudarnos a resolver este tipo de casos en un contexto como este. Bien, creo que ahí están mis 20 minutos, dejo de compartir pantalla y muchas gracias de nuevo y esperamos dar las preguntas y la conversación. Perfecto. Perfecto, Ale. Sí, te sobró un minuto, si querés. Estuvo muy bien. Bueno, muchas gracias Alejandro, muy interesante la exposición. Vamos a comenzar con las preguntas, tenemos algunas preguntas en el chat registradas ya para la exposición de Julieta. Les recuerdo porque creo que vi algunas manitos de la aplicación, les recuerdo que para preguntar escriban a través del chat, si no es que vamos a dar la palabra si usan la manito para atender. Bueno, en primer lugar, la primera pregunta es de Dani López. nos preguntan como para Julieta, ¿cómo podemos desandar el camino de los estereotipos y de la supuesta igualdad ante la ley de una dogmática penal que aplicada no reconoce la desigualdad estructural de género y donde no parecen muchas veces tener cabida interpretaciones por fuera de una lectura dogmática sin transversalización del plexo normativo de los derechos humanos de las mujeres? Esa es la pregunta. ¿Crees que te la repita, Julieta? La última parte y preguntarle si Dani López es soy Dani López? Si está en París. La última parte dice que no tienen cabida interpretaciones por fuera de una lectura dogmática y que yo entiendo que lo que quiere decir es que no tiene en cuenta el plexo normativo de los derechos humanos de las mujeres. Sí, la verdad es que a mí me pasa en relación con los estereotipos y el ver cómo pensamos los casos de discriminación que en algún punto me gustaría tener una herramienta un poco más sofisticada que solamente la referencia a los estereotipos. Entonces el argumento de la arbitrariedad me parece que es neutral y que deberíamos empezar a pensar en estándares de igualdad y no discriminación y que la transversalización debería ir de la mano de enlazarlo con esos estándares de igualdad y no discriminación. Y esto supone integrar los discursos jurídicos. Muchas gracias Julieta. Bueno, hay otra pregunta también para vos que tiene que ver con tu cuarta pregunta de la parte final de tu exposición. Es de Santi Kosicki, perdón si pronuncio mal el apellido. Él te pregunta si la intención es adoptar un enfoque diferencial ante supuestos que afectan a grupos históricos y sistemáticamente excluidos o violentados como es el caso de las mujeres y si lo que estarías proponiendo es una discriminación positiva a la hora de interpretar estos casos. Y te pregunta si esta idea de discriminación positiva en qué cláusulas jurídicas digamos las fundamentarían. Sí, gracias Santiago por la pregunta. Me parece que hay proyectos legislativos que proponen la incorporación de una legítima defensa privilegiada para mujeres en contextos de violencia. Hay un proyecto que está en discusión en el Congreso y también la Defensoría General presentó una propuesta ya hace unos años en el 2012 pero que digamos en principio se mantiene vigente para incluir esta particularidad en el digamos esta acción afirmativa para darle un nombre jurídico como una cláusula en el 34. Es toda una discusión a ver qué es lo que debemos hacer si deberíamos trabajar con modificaciones legales o si cómo llegar a los jueces. Y ahí si puedo tomar uno de los comentarios que los vi en el chat que me parece que era una persona que se llama Tomás Fernández Madrid decía bueno que en este caso es un caso que el caso de Torres era un caso de falta de proporcionalidad en la respuesta. Digamos para saltarme la pregunta creo que sobre eso habló mucho mejor Alejandro y explicó cuáles son las deficiencias de estar exigiéndole a las mujeres una proporcionalidad con digamos un medio menos lesivo con muchas menos posibilidades de éxito en la defensa. Entonces en ese caso está especificado es un caso donde se aplicó el exceso en la legítima defensa pero la pregunta es cómo se mide ese exceso. Entonces juntando las dos intervenciones algo interesante es la dificultad de bueno de tener respuestas claras y prontas por parte del poder judicial cuando discutimos temas de género. Quienes trabajamos en temas de género trabajamos hace muchísimos años y la poca receptividad que tiene o la resistencia de los tribunales es muy grande y esa falta de diálogo me parece es lo que también empuja a proponer reformas legales. los estándares en principio o el estándar de la legítima defensa debería poder ser igualmente aplicable a caso de varones y a caso de mujeres pero los sesgos y la manera en la que los terminan resolviendo los tribunales hace que tengamos que estar pensando en ajustes en esa legislación. No sé si pude reunir esas dos intervenciones en esta respuesta. Muchas gracias Julieta y justo iba a comentarte después la pregunta que tomaste. Hay una pregunta que no indica para cuál de ustedes es pero pueden responderla los dos o cualquiera de ustedes quien sea que se pregunta por cuál es el punto de vista que tenemos que tomar para evaluar la probabilidad de éxito en la reacción menos dañina en un caso de legítima defensa. ¿Cuál sería el punto de vista para evaluar esa probabilidad de éxito de la reacción? Sí, sería acá es Ignacio perdón Ignacio Irigaray quien hace la pregunta. ¿Querés que vaya yo o querés que y vos? Sí Sí, sí Creo que hay una pregunta parecida de Sofía Lanzilota que dice bueno si la víctima es la que decide cuando el costo es irrazonablemente alto entonces esto se vuelve muy subjetivo me parece que esas dos preguntas apuntan a lo mismo y creo que el estándar que yo defendí que no es una creación totalmente original mía tiene que ver con esta idea de una evaluación razonable es decir que uno desde un punto de vista externo puede decir bueno era completamente era razonable o irrazonable lo que lo que lo que pensó a la luz de el contexto en el que estaba viviendo es decir yo a mí me parece que tenemos que salir de lo que yo profesor de derecho internacional y de ética aplicada o de derecho penal pienso o lo que piensa un juez en función de sus experiencias y tratar de tener empatía por cuál es la situación de la persona que estaba actuando y ver si el juicio que hizo fue razonable entonces no es una referencia total a la evaluación subjetiva de la situación de riesgo sino es una exigencia de tipo objetivo teniendo en cuenta obviamente cuáles eran los hechos que la persona que actuó tenía ante sí es decir tenía conocimiento entonces me parece que de vuelta hay un aspecto objetivo que lo da la idea de razonabilidad de la interpretación que hace la persona que se defiende la víctima Muchas gracias Alejandro hay varias intervenciones que vi preguntas sobre cuál sería la correcta interpretación del requisito de inminencia o si hay alguna intervención que hace referencia a si es un requisito que surge o no surge específicamente de nuestra legislación y si ustedes consideran que ameritaría alguna modificación de las reglas con las que nos manejamos para poder interpretar este requisito de la manera que ustedes sugirieron en sus exposiciones ¿Empiezo yo? ¿Empezás vos? Vos Dale No, perdón Yo creo que hay que tener cuidado qué es lo que entendemos por inminencia creo que hay algo de la idea de agresión ilegítima que exige que la agresión ilegítima tenga que existir o si todavía no existe en el momento sea inminente 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 en un sentido que no significa inmediata como vimos que eso es muy engañoso aunque yo creo que la idea de inmediatez cumple un rol en términos epistémicos es decir es más fácil decir que una amenaza es inminente cuando es inmediata porque es mucho más fácil de corroborar y es más fácil de interpretar cuando es mucho más lejana bueno uno tendría que dar mejores argumentos para decir porque cree que es inminente y que no hay otro medio de evitarla que ejerciendo fuerza defensiva entonces yo creo que la idea de inminencia tiene que interpretarse de una manera mucho más sofisticada que incluye tener en cuenta cuando de vuelta la fuerza defensiva es el medio razonablemente más eficaz para defender un derecho fundamental o cuando no les exigir entonces no es un componente independiente o sea la idea es que bueno es un componente independiente y que tiene que ver con la inmediatez no esa interpretación de inminencia es una interpretación equivocada y que perjudica a las mujeres en este tipo de casos perjudica notoriamente a las mujeres en este tipo de casos entonces tenemos que tener una idea mucho más sofisticada que no necesaria digamos que está incluida en esta idea de necesidad y que forma parte de esta idea de necesidad porque forma parte de la idea de agresión ilegítima si no hay una agresión ilegítima que no hay otra manera de evitar que mediante el acto defensivo entonces no tenemos derecho a defender esa sería la idea y la idea de inminencia captura eso entonces yo no la descartaría no la asimilaría a la idea de inmediatez eso seguro acá agregó una pregunta más para para Julieta agrego algo a lo que decía Alejandro también pensar en esto de la inminencia nos abre la discusión a bueno peligro a pensar en fuentes de peligro peligro permanente entonces me parece que la situación como el hundimiento del barco o una persona secuestrada en un domicilio o la privación de la libertad de una persona bueno presenta una situación de agresión constante entonces también el requisito de la inminencia se vuelve sobreabundante porque es permanente el peligro entonces ¿de qué inminencia? si es en realidad es algo que está dando se sostiene en el tiempo de manera constante y en esto quizás citar a Patricia Laurenzo que ella hizo un trabajo para revisar nuestra jurisprudencia en materia de legítima defensa y también en delitos de comisión por omisión cuando están las mujeres imputadas y ella lo que nos advertía digo como mirada de un tercero observador es la preeminencia que se le da en nuestra jurisprudencia al requisito de la inminencia y cómo en realidad se soslaya que esto ni siquiera aparece en nuestra legislación que nuestra ley lo que nos habla es de una necesidad del medio empleado y entonces ella plantea que entiendo obviamente la observación de Alejandro en relación con la importancia de la inminencia pero bueno para matizar y para traer otra voz acá cómo hay también otras posturas en relación a esto en que se puede construir en torno a la inminencia o en torno a la necesidad y quizás para refinar la discusión y encarrilarla por esos caminos que ya están construidos por otros autores y autoras sí agrego una cosa más que me hizo también tenemos que pensar que las reglas que nosotros estamos poniendo se tienen que aplicar más extensamente entonces si nosotros le vamos a decir a las fuerzas de seguridad le vamos a decir a las personas que andan a más miren la inminencia no es más un requisito y entonces cualquier agresión ilegítima que ustedes vean que en algún momento va a ocurrir se puede justificar bueno ahí hay algo que pensar y por eso la inminencia ha cumplido un rol importante como matiz o como pequeño adelantamiento de esta idea de agresión ilegítima yo comparto lo que decía Julieta recién que el paradigma adentro del cual tenemos que entenderlo conceptualmente es el paradigma de la necesidad me parece que eso es lo que vos sugerías eso lo comparto pero eso no significa decir que la inminencia no cumple no significa necesariamente decir que la inminencia no cumple ningún rol y yo tengo la impresión de que hay elementos buenos para insistir en la idea de inminencia en este tipo de situaciones Bueno agrego muchas gracias Alejandra muchas gracias Julieta agrego dos preguntas finales para cada uno de ustedes algunas intervenciones que vi algo que ustedes quieran retomar alguna diferente vi un comentario de Augusto Infante para Julieta que preguntaba si te parecía que podía tener alguna utilidad la utilización de alguna presunción normativa en favor de la gente cuando está comprobada una situación de violencia de género en el contexto de un acto de defensa y para Alejandra hay algunas preguntas sobre si la situación de vulnerabilidad de la mujer y la evaluación de la razonabilidad del medio empleado si no son asuntos que podrían evaluarse en el ámbito de la culpabilidad en lugar de en el ámbito de una causa de justificación como la legítima defensa y si te parecía que era necesario que se prueben fracasos anteriores de la respuesta del sistema digamos de justicia o de la policía como para evaluar ese tipo de situaciones Gracias Bueno, Santiago fue también ¿no? Otro Santiago que hizo Agustín Bueno, gracias por la consulta Creo que apunto un poco a la misma cláusula que está propuesta de reforma al 34 inciso sexto me parece que es el lugar en donde se podría incluir alguna de estas variables Insisto digamos en rol viendo con todas las dificultades que tiene nuestra la operación o como trabajan nuestros tribunales quizás es un aporte interesante para realizar Para dar un ejemplo la 26485 que habla de amplitud probatoria yo tengo para mí que no agrega nada a lo que dice el código procesal penal pero sin embargo ha tenido una función pedagógica importantísima para llamar la atención a los tribunales que tienen que investigar bien los casos de violencia de género Entonces en este punto puede ser una digamos una técnica que o una estrategia que ayude a mirar estos casos con un poco más de atención Bien yo aprovecho para agradecer hay un montón de preguntas muy buenas y vamos a guardar seguramente el chat para retenerlas porque son muy interesantes y agradezco especialmente que casi todos o todas han digamos escrito bien mi apellido lo cual ya muestra un cariño inesperado por lo pronto al que no estoy acostumbrado por supuesto Bueno en términos de la pregunta sobre si no es mejor analizar esto en la culpabilidad la respuesta para mí es claramente no a mí me parece que analizar esto en la culpabilidad perpetua una especie de imagen de bueno no se le podía exigir porque estaba en emoción violenta o digamos perpetua todo lo lo que la forma de verlo tradicional como que esta persona en realidad no se estaba defendiendo simplemente le vamos a bajar la pena porque por todo lo que sufrió y la respuesta mía es no eso no es correcto lo que nosotros tenemos que hacer es decir esta persona actuó de manera permisible porque dada las opciones que racionalmente podía haber en su contexto no tenía ninguna otra forma de defenderse entonces ¿qué va a tener que esperar? ¿va a tener que esperar hasta que el marido o la pareja esté con el cuchillo así? la respuesta es no ¿por qué va a tener que esperar eso? ¿porque la policía no actúa? ¿porque hace denuncias y no le dan pelota? ¿porque hace denuncias le dan pelota pero la pareja del marido consigue burlarlas de manera muy sencilla por el contexto en el que vive por cualquier condición entonces la respuesta es no creo que el punto clave que yo quiero hacer es que dado el contexto y las posibilidades las opciones genuinas que tiene es totalmente permisible decirle a una persona mirá lo que vos hiciste es moralmente correcto y no es que te vamos a bajar la pena o vamos a perdonarte un poco o vamos a considerar y tener pena por vos y por eso te vamos a castigar menos no, no lo que vos hiciste no se te puede exigir más y es permisible la opción que vos elegiste en el contexto era permisible y por eso a mí me parece que es mejor mantenerlo en la discusión sobre permisibilidad y justificación que en la discusión sobre culpabilidad pero muy buenas todas las preguntas gracias Bueno, muchas gracias tienen ganas de contestar alguna pregunta más algo que hayan visto en el chat que yo no levanté bueno, igual lo vamos a guardar para pasarlo a los expositores y ahora bueno, muchas gracias a todos muchas gracias por las intervenciones muchas gracias Alejandro y Julieta un placer escucharlos y le voy a dar la palabra a Hernán Gulco al director de la maestría de la especialización en derecho penal de la universidad que nos va a ofrecer unas palabritas para cerrar la jornada Hernán ¿estás por ahí? Sí muchas gracias Diana bueno, fue un gusto escuchar a Alejandro y a Julieta la verdad que aproveché muchísimo lo que han dicho es muy interesante ver cómo intentan interpretar un texto legal de 1921 como es bueno, el artículo 34 inciso text el sexto del código penal a la luz de las últimas tendencias de derechos humanos en el caso de Julieta y a la luz de los principios de la filosofía moral que ha sido el énfasis que puso Alejandro la verdad que muchas gracias a ustedes muchas gracias a los participantes por las preguntas que han hecho y les recuerdo que dentro de una semana el 8 de julio vamos a tener una continuación de este seminario a cargo también de dos docentes de nuestro posgrado de derecho penal que son Cecilia Hopp y Leandro Díaz así que bueno nos despedimos de ustedes y nos veremos espero la semana que viene hasta luego y muchas gracias nuevamente a todos y a todas muchas gracias a todos buenas tardes buenas tardes gracias a todos Gracias.